Hola, hola, soy Quaz, acabo de hacer una corrida aquí, disfrutando esta bonita mañana y el día de hoy les voy a pasar una rutinita para hacer fuerza de brazos, hacer hombro y tríceps y bíceps, es muy fácil, es para la gente que no hace nada, si quiere empezar a fortalecer esa parte del cuerpo, es unas escaleras, y está fácil de hacer, muy rápido y la pueden hacer en cualquier lado, para los que quieren empezar y no saben cómo, la pueden hacer en una banca, en una escalera, una banqueta, donde sea, no les va a tomar mucho tiempo y van a notar que después de unas dos o tres semanas van a notar un cambio en sus brazos y en sus hombros, y la idea es hacerla tres veces por semana o hasta cuatro con un día de descanso intermedio, y pues nada más se necesitan ganas, porque en realidad está fácil. Voy a hacer este, lagartija y tríceps, nada más, empiezo con una y una, doy una voltita para descansar, me voy a dos y dos, voltita, tres y tres, voltita, cuatro y cuatro, voltita, cinco y cinco, voltita, y bajamos cuatro y cuatro, voltita, tres y tres, voltita, dos y dos, voltita, y cuando se van a sentir una diferencia en la planificación de sus brazos y hombro, bueno, para empezar desde cero, para empezar desde cero, va, un tríceps, una levanta, uno, dos y tres, voltita, descanso, uno, dos, tres, uno, dos, tres, voltita, descanso, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, voltita, descanso, llegamos al cinto, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, voltita, descanso, llegamos al cinto, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, voltita, descanso, llegamos al cinto, uno, dos, tres, voltita, descanso, vamos por el 3 1,2,3 vuelvo descanso 2 1,2 1 1 y la ultima la pueden hacer de la escalera de 1,2,3 2,4,5 hasta 6,7,8,9,10 pero pueden empezar con poquito y hacerla un día si un día no, independientemente de los otros ejercicios que estén haciendo el otro entrenamiento si no hacen nada de ejercicio esto es mas que nada para los que no hacen nada nada, nada, nada y quieren empezar a fortalecer poco a poco brazos, hombro y pecho van a meter una diferencia les toma 5 minutos no hacen nada entonces te los animes a que no se pila y póngase mame soy cuasi los mismos por ahí adiós y